hola amigos de youtube os saluda luis bienvenidos a mi canal y también antes de nada recordaros que podéis pasaros por mí por mi página www.bettice.es y aquí estaréis al día de los nuevos post los nuevos cursos tutoriales que iremos subiendo a lo largo de los meses en esta ocasión vamos a empezar con la sección de efectos fotográficos y para ello vamos a usar vamos a enseñar un efecto que es muy común efecto que es muy sencillo de hacer que seguramente muchos ya conoceréis pero bueno vamos a entrar un poquito en ese es el efecto cruzado el efecto de revelado cruzado también que en inglés creo que su nombre es como era no me acuerdo ahora mismo si cross processing creo que es el cross processing también tiene unas siglas que muchas veces por ahí como es cross x cross bueno decir que este efecto realmente no tiene ninguna autoría sino que simplemente es un efecto que surgió por equivocación este efecto no nació con la fotografía digital sino que ya venía de la fotografía de los cuartos de revelado la fotografía de hace ya bastantes años simplemente surgió por equivocación digamos se empezaron se por algunas veces se mezclaron productos químicos a la hora de revelar ciertos en ciertos papeles y lo que hizo fue por dar este tipo de tonalidades que gustó bastante y se empezó a usar en aquella época sobre todo en revistas de moda en cosas muy juveniles porque en aquella época algo algo muy novedoso ahora mismo para nosotros se puede llamar que tiene un poquito de efecto vintage vale bueno por dicho esto deciros también que hay dos tipos de efecto cruzado vale está el que tiende a la cámara polar hoy y el sal que tiene la cámara lomo digamos vale yo en este momento en esta ocasión he elegido esta foto esta foto la podría hablar de la descripción del vídeo para que vosotros la podáis utilizar esta foto es mía por lo tanto podéis usarla con lo tanto tanto cuanto queráis eso esto tenéis que tener mucho cuidado los que empezáis en esto porque muchas veces las fotos que descargáis de internet pues tienen derechos de autor y no podemos usarla en este caso yo os permito que hagáis con ella lo que queráis luego si ya usáis en algún sitio bueno pues si queréis hacer una referencia a mi página oa mi canal de youtube bueno pues salimos los dos ganando vale pues dicho esto así es como se nos quedaría después de aplicar los efectos yo voy a enseñar cuál es la forma básica de hacer el efecto cruzado y simplemente sería cambiar las curvas en la capa de curvas bueno pues hacer hacer este dibujo mediante en el verde en el rojo y en el azul y con esto ya tenemos el efecto del proceso cruzado realizado luego hay gente bueno pues que le añade se puede añadir algunos viñeteados hay gente que puede añadir algún color algún color para la uniformidad a la imagen puede añadir un poquito de ruido o hay gente incluso que lo que hace es dar un poquito más de nitidez a la imagen esas son cosas que vosotros ya iréis viendo porque la fotografía necesitará un trabajo especial un cuidado especial y necesitar algunas capas y otras no yo voy a enseñar lo básico y luego vamos a ir viendo cómo llegamos a este resultado final perfecto estamos en mí en mí en la fotografía base digamos lo que hacemos es creamos una nueva capa y en esta nueva capa y perdón nueva capa no lo que hacemos es creamos una nueva de 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 curvas lo tenemos aquí vale qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a jugar dentro de la tonalidad del rgb vamos a los tres colores vamos a jugar con las tres curvas vale en principio a mí me gusta tocar un poquito la curva general darle un poquito simplemente como veis aquí le da un poquito vale luego listo visto esto nos vamos al rojo que es lo que vamos a hacer con el rojo pues muy sencillo como como hemos visto aquí el rojo y el verde tienden hacia arriba y el azul hacemos el proceso cruzado pues vamos a verlo entonces cogemos el rojo ponemos un ancla en el medio para que para que no se nos mueva y a poder darle esa s intentamos exagerar un poquito más este rojo vale intentamos exagerar un poquito más hasta que nosotros más o menos veamos pues qué necesario porque como digo cada fotografía es diferente en este caso bueno pues yo lo voy a realizar así vale luego qué es lo que vamos a hacer nos vamos a pasar al verde vale en el verde según lo mismo ponemos un punto de ancla y tiramos un poquito de arriba pero en el caso de los verdes no vamos a sobrepasar nunca al canal rojo si nos damos cuenta no lo sobrepasamos nunca le damos un poquito pero no lo sobrepasamos perfecto ahí y allá nos vamos al canal de azul en el canal de azul veis como hemos hecho aquí lo que hacemos es hacer el proceso cruzado cambiamos y que lo que vamos a hacer pues justo lo contrario vale lo ponemos de esta forma entonces simplemente con simplemente con este cambio con este ajuste ya hemos hecho el proceso cruzado como veis vale ahora bien hay gente que lo que hace pues es pues añadir un poquito más de detalles a veces un poquito más de capas trabajar en la imagen os voy a enseñar algunas de las cosas que se suele utilizar para dar una determinación a esta imagen lo voy a vosotros a usar la que la que queráis bueno antes de nada hacemos control g creamos aquí un grupo y ponemos original y creamos aquí otro grupo que va a ser ajustes vale de esta forma tenemos todo bien organizado y luego una cosa importante no trabajamos nunca sobre la original me gusta siempre a mí me gusta siempre mantener la original ahí otra cosa que podemos hacer para organizar todo esto muy bien que yo os aconsejo pues es poner colores a las carpetas vale así lo tenemos todo bien organizado bueno por adentro de ajustes vamos a hacer una cosa vamos a intentar darle un poquito más de detalle a la imagen con eso que vamos a hacer bueno vamos a coger la capa inicial la capa original la vamos a duplicar pero la metemos en en la capa de la capa de ajustes vale y entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer un filtro nos vamos a otro y vamos a hacer un paso alto vale yo en este caso le he puesto 5 con 5 es más que suficiente no necesitaba no necesitaba ponerle más le damos a ok y con esto vamos a resaltar mucho más de imagen creo que en la original vamos a ver la original creo que el puesto como luz fuerte correcto entonces la vamos a poner vamos aquí vamos a poner modo del modo de fusión de la capa vamos a poner a luz fuerte nos va a intensificar un poquito más y le vamos a bajar la opacidad bueno pues hasta que veamos que es conveniente que es lo que hemos ganado nuestra capacidad y cuenta hemos ganado en nitidez le hemos dado un poquito más de fuerza a los bordes hemos dado hemos ganado en todo eso vale bueno pues he hecho eso también hay gente que suele poner un color de relleno para darle una uniformidad al a la imagen vale entonces que lo que vamos a hacer nos vamos aquí también a aquí y color uniforme vale el color uniforme que se suele poner creo que es una especie como de anaranjado algo por aquí vamos a ver si no tengo el mismo por aquí si os lo digo vamos a enseñar 72 5 c 38 perfecto qué hacemos con esto ahora lo vamos a poner creo que es en luz suave lo vamos a poner en luz suave y le vamos a bajar un poquito la opacidad con esto si os dais cuenta ganamos uniformidad estamos dando un tono uniforme a toda esa imagen para que nos parezca más un conjunto si os dais cuenta vale perfecto visto esto también hay gente o también se le puede poner un poquito de de ruido dar un poquito de vejez a esta imagen como vamos a hacer esto pues es muy sencillo creamos una nueva capa vale esa nueva capa cogemos un color gris por ejemplo un 80 80 80 en los colores más básicos dentro de los grises y cogemos esta capa ahora con el bote de pintura y la pintamos perfecto una vez que tenemos esto nos vamos a filtro nos vamos a ruido y vamos a añadirle un poquito de ruido en esta imagen yo creo que alrededor del 100 100 y algo estaría bien en ruido vale seguramente a vosotros lo encontréis esto así uniforme y monocromático y sin multiplicar los monocromático que hacemos como monocromáticos dais cuenta aquí veis que se ven algunos tonos como como rojos como verdes y no nos interesa entonces ponemos monocromático para que sea blanco y negro y le damos un gaussiano vale damos a ok y lo tenemos antes de hacer nada más que es lo que vamos a hacer a esta misma capa nos vamos a filtro nos vamos a al desenfocar y desenfoque gaussiano vale un 0405 para esta imagen yo creo estaría bien vamos a poner un 05 y perfecto ya lo tenemos hecho una vez esto esta capa creo que estaba como luz fuerte vamos a verlo aquí no con superponer esta capa la vamos a poner como superponer se puede poner también como luz fuerte vale por eso os dais cuenta lo ponemos a superponer superponer lo vamos a poner a luz fuerte sería diferente sería aquí pero pero vamos a poner este caso en superponer como veis aquí superponer y vamos a bajar un poquito la opacidad porque tampoco queremos tanto ruido al alrededor de aquí suficiente descuenta es muy poquita diferencia pero pero nos da ese tono y luego por último hay gente que también añade un viñete un viñeteado vale añadimos por ejemplo una capa nueva el viñeteado lo pondríamos por ejemplo lo vamos a poner aquí abajo del trabajo de todo para que también tuviesen los efectos que hemos dado en las capas superiores no se puede ver aquí pues para que nos de hoy perdón una capa nueva no lo que hacemos es añadir un degradado una capa de con degradado vale eso es efectivamente estilo le decimos que sea radial para que pues simplemente pues para que nos haga ese efecto de vineteado en los extremos de las esquinas y en el de la de la imagen vale le decimos que sea radial lo vamos a invertir y lo que hacemos aquí es coger este color el color que sea que sea de negro de negro a transparente no no nos interesa este gris porque este gris si os dais cuenta el que hemos marcado antes para la otra capa vale le damos a ok y lo tenemos escala pues ya lo que queráis queréis otros viñetear yo creo que así sería perfecto el viñeteado le damos ok y luego lo único que tenemos que hacer bueno pues es poner una luz suave y bajamos la opacidad pues hasta que nosotros veamos que ha quedado que ha quedado bien como descuenta no veis el efecto de viñeteado que nos hace pues simplemente sería hacer eso y luego por ejemplo yo en esta foto si os dais cuenta después de no veis el resultado que hemos sacado es muy parecido el resultado que había sacado anteriormente es muy parecido a lo que teníamos pero a mí se me había hecho se me había hecho que estaba muy que estaba muy oscuro entonces que lo que he hecho pues se ha añadido tono saturación aquí lo tenemos de ir añado un poquito de luminosidad yo creo que alrededor del 10 sería más que suficiente perfecto perfecto veis que le damos otro tipo de vida a la foto quizás me haya pasado vamos a ponerle un 8 perfecto pues así lo tenemos y veis lo que es lo que os decía simplemente con hacer este cambio de curvas que hemos hablado ya logramos el efecto cruzado luego el resto de las capas pues este color de relleno este relleno de degradado está esta nitidez este ruido o este tono saturación son cosas que vosotros podéis añadir a vuestra foto si creéis que es necesario si veis que no es necesario porque no lo metáis porque una de las cosas que siempre pasan fotos o es que la gente te pregunta oye cómo han logrado este efecto y siempre esperan que tú le des unos baremos le des una configuración y que esa configuración valga para todas las fotos eso tenemos que quitarnos de la cabeza cada foto es especial y cada configuración es especial para cada foto igual todos estos valores que hemos introducido para ésta para esta foto no nos valdría tenéis cuenta que yo por ejemplo aquí estaba jugando con los rojos y los verdes hasta que yo he visto aquí este efecto vosotros igual en vuestra foto que tenéis que subir un poquito más el rojo no subir tanto el verde eso ya dependerá de cada de cada foto perfecto y luego por ejemplo en esta foto lo que sí le he añadido pues son como las típicas fotos estas que la gente sube al facebook de bueno que tienen ideas que tienen frases graciosas pues entonces lo que he hecho de aquí es para terminar de añadir esta foto si queréis añade una nueva capa vale y dentro de esta nueva capa me voy por ejemplo a pinceles estos pinceles los dejaré luego en los dejaré luego en la descripción de del vídeo y en el blog para que podáis entrar al link y descargarlo vale cogemos por ejemplo está este pincel le vamos a poner alrededor de unos mil muy grande vamos a ver le ponemos aquí mil mil píxeles muy bien y por ejemplo pues en la parte de aquí de arriba le damos un poquito hay no tengo que cambiar el color ese gris no me gusta que no lo voy a coger pues mira vamos a coger por ejemplo el color de la lámpara y así pues estamos en concordancia con la tonalidad perfecto lo tenemos ahí luego qué es lo que podemos hacer por bajar un poquito la opacidad para que no se vea tanto perfecto y luego por ejemplo podemos poner un texto lo ponemos aquí por ejemplo y ponemos relax time tiempo de relax muy bien lo movemos un poquito y luego por ejemplo para que quede un poquito más con la imagen lo giramos y lo acoplamos a esta vida lo movemos un poquito hacia abajo y hacemos lo mismo si queréis podemos bajar un poquito la opacidad para que no se nos vea tanto y con esto pues ya lo tenemos listo y luego ya por si queréis poner por ejemplo si tenéis alguna tenéis algún algún logo o algo de vuestra digamos que os diga como que soy como fotógrafo que soy como creador es lo que sea posiblemente cogéis abrís lo abrís en png lo hacéis un poquito más pequeñito lo podréis en imagen lo ponéis donde lo queréis ponerlo yo en mi caso lo voy a poner aquí ya lo tenemos listo pues nada con esto hemos terminado el tutorial primer tutorial como siempre recordaros que podéis pasar por mi página para estar el día de los tutoriales y de todo esto si os gusta por favor like compartir y nada os espero en la próxima hasta luego